Hoy está con nosotros Agustín Verdera Cerver, el exnotario de Torrent en Valencia, por tanto una persona con el perfil idóneo para inaugurar esta serie de vídeos sobre derechos de sucesiones, sobre herencias. Hablaremos hoy en concreto de la desheredación, es una materia que yo creo que ha cobrado a actualidad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, por dos factores, novedades jurisprudenciales y el impacto que también ha tenido la pandemia del COVID-19 como luego veremos. Buenos días Agustín. La primera pregunta que te voy a plantear es de corte muy genérico, para introducirnos en materia. ¿Qué es la desheredación y cómo se puede desheredar? En concreto, ¿hace falta acudir al notario para desheredar a alguien? Vale, pues bueno, intentaré explicar de forma sencilla. La desheredación es la privación de la legítima a las personas que de acuerdo con la ley vigente tuvieran derecho a la misma. Es decir, para que se aplique la figura de la desheredación tenemos que estar ante una sucesión en la que hayan legitimarios. Legitimarios en derecho común, en el código civil, serían los hijos y descendientes en primer lugar, en concurrencia con el cónyuge viudo, si lo hay, y los padres y ascendientes. La desheredación, en estos casos, cuando decida llevarse a cabo, tiene que hacerse necesariamente en testamento. Eso implica que debes acudir al notario para hacer el testamento, salvo en los supuestos en los que el propio código civil permite el otorgamiento en circunstancias excepcionales de testamento sin la presencia del notario. Lo cual, desde mi punto de vista, no por corporativismo, es muy aconsejable, puesto que hay que informar bien al testador de las consecuencias de lo que sería la desheredación y llevarle bien por el camino que pueda conducirle a conseguir los fines que él pretende. Y me explicaré. Lo digo sobre todo porque la gente cuando viene a desheredar a la notaría o cuando manifiesta su voluntad de desheredar, vienen como muy convencidos y expresando un deseo que también esconde una especie de función punitiva, moral, respecto a los herederos o legitimares a los que pretende desheredar. Y en ocasiones, lo que crea, sobre todo cuando no está clara la causa de desheredación, como luego veremos en algún supuesto, es un conflicto. Le crea un conflicto y le crea un problema a los herederos instituidos, porque el código civil, en el artículo 857, establece que cuando sea justa la causa de desheredación, eso privará al desheredado o a la legítima, pero no a sus hijos o descendientes. Es decir, hay que informar muy bien a la persona que pretenda desheredar que la desheredación se refiere únicamente a las personas que hayan incurrido en la causa que dé motivo a la misma, pero no afectará a sus hijos y descendientes. Por lo cual, a veces, dices, mire, si no tiene usted muy claro si tiene que desheredar o no, y va a dejar tres hijos, uno desheredado, dos instituidos herederos, lo que va a hacer probablemente sea crear un conflicto a los dos hermanos instituidos que probablemente tenga que dirimirse en sede judicial, cuando al final, si usted tiene nietos, la legítima, por vía directa o indirecta, va a caer en la misma rama familiar. Por eso es mejor decir, oye, pues institúyele en la legítima estricta y no te vayas a una desheredación que puede, en lugar de solucionar problemas, plantearlos de cara a un futuro. Digo por eso, bien, se puede obtener el consejo en un notario, bien, se puede obtener previamente un abogado, un experto en derecho, pero sí que considero que es una buena medida del Código Civil el hacer que la desheredación solo pueda hacerse en testamento, porque creo que la gente, para llevar a cabo una medida tan drástica, tiene que estar debidamente asesorada. El Código Civil contempla unas causas tasadas de desheredación y además, tradicionalmente, se han interpretado de forma restrictiva. Sin embargo, en los últimos tiempos, ya ha entrado el siglo XXI, ha habido una jurisprudencia que admite que el maltrato psicológico sea causa de desheredación, aunque no esté citado expresamente en el Código. Hay también alguna sentencia reciente, una, si no me equivoco, de 24 de mayo de 2022, que precisa que el simple distanciamiento, la falta de trato familiar, no constituye necesariamente maltrato psicológico a estos efectos. Por otra parte, Agustín, yo creo que ha incidido también en la pandemia del COVID-19, todos sabemos, incluso escándalos que se produjeron en residencias de ancianos. Ha habido mayores que se han sentido abandonados por familiares y se ha incrementado el número, por lo menos, de intentos de desheredación. Y diría que, por el extremo contrario, el intentar mejorar a los que, sin permitir estos términos coloquiales, se habían portado bien. ¿Qué nos podrías decir de todo esto? ¿Qué debemos entender por maltrato psicológico a efectos de desheredación? O sea, un padre, si piensa que un hijo lo ha desatendido, podría desheredarlo. Bien, bueno, como tú dices, es una cuestión que está en debate en este preciso momento. Las sentencias parece que van por ese camino, que equiparan el maltrato psicológico al maltrato de obra, en algunas ocasiones, pero exigen determinados requisitos. Recientemente, yo también he visto alguna sentencia en la que los concretaba de una manera más precisa. Y decía que se necesita que el maltrato haya producido un daño real y efectivo a la persona que haya sido maltratada. Y, claro, esto es importante también, que no haya sido causado por un abandono por parte de la persona que luego pretende desheredar. Es decir, el Código Civil, como todos sabemos, es del siglo XIX, se han hecho múltiples reformas, pero todavía responde a un esquema de familia que no es exactamente el que tenemos hoy en día. Por eso, a veces, las familias se rompen porque los hijos no tienen a los padres, como has dicho tú, pero a veces son los padres los que se van y dejan a los hijos desamparados. Entonces, el Tribunal Supremo sí que ha precisado, en el sentido de que no basta simplemente la ruptura de la relación, sino que es necesario que ésta, por un lado, no sea imputable al que deshereda, y, por otro lado, haya causado un daño efectivo. Yo, si te doy mi opinión personal, yo creo que debería adaptarse el código, modificarse y evitar esta situación un poco de incertidumbre, porque es mucha la gente que realmente se hace la misma pregunta y que vienen a la notaría con esta misma inquietud. Mi tercera cuestión tiene que ver con una ley bastante reciente, una ley de 8 de mayo de 2023, que transpone algunas directivas europeas y que, entre otras cosas, habla de la digitalización de actos notariales y registrales. Es decir, que algunos actos y negocios jurídicos, a partir de ahora, van a poder ser otorgados y autorizados de forma digital, mediante videoconferencia en la sede electrónica del notario, y esté con su firma electrónica cualificada a autorizarlo. Y, entre estos actos, se cita el testamento en situación de epidemia, que puede incluir desheredaciones. Mi pregunta sería, ¿qué se entiende, en primer lugar, por un testamento en situación de epidemia, y si, en tu opinión profesional, hubiera sido lo óptimo extender esta posibilidad a todos los testamentos, en general? Sí. Fíjate, yo cuando estudiaba, pensaba que nunca se iba a dar el caso de testamentos en situación de epidemia, porque nos parecía algo como muy antiguo. ¿Qué es lo que se entiende por epidemia? Hombre, la tenemos muy reciente. No sé si sería necesario que fuera declarada por la Organización Mundial de la Salud, como fue el caso, la pandemia, o simplemente que se haya declarado y que se pueda constatar, de hecho, que haya una situación de epidemia en el entorno geográfico en el que se otorgan esos testamentos. Lo desconozco, pero bueno, imagino que, llegado el caso, se vería si se ajusta o no a la situación de epidemia. En cuanto a la posibilidad de extenderlo a otros testamentos, yo, en este sentido, claro, no puede ser contra el futuro. Evidentemente, el futuro está aquí, cada vez se van a hacer más cosas a distancia, con firma electrónica, blockchain, etc. Pero yo sigo pensando que, para averiguar y descifrar la voluntad del testador, siempre es mejor el trato personal. Siempre es mejor el trato personal, porque a veces en una mirada, en un gesto, en una mirada a la persona que la acompaña, puedes descubrir un poco por dónde va. Eso se perdería un poco con el otorgamiento a distancia. Pero claro, por otro lado, también tengo que decir que no estaría de más incluir la posibilidad, sobre todo en aquellas notarías que se encuentran distantes de las poblaciones en las que está demarcada, del distrito notarial en el que está demarcado, o para aquellas personas que, aún no estando en una situación de epidemia, tengan problemas de movilidad o desplazamiento. Claro, eso les facilitaría mucho y, a lo mejor, produciría que sí que pudieran otorgar el testamento, haciéndolo así a distancia, que de otra manera no podrían hacer. En ese sentido, yo creo que es mejor el trato personal, pero entiendo que hay que facilitar al máximo la posibilidad de acceso al notario y el otorgamiento del testamento. Y Agustín, por supuesto, respetando la privacidad de los implicados, su derecho a la protección de datos personales, ¿nos podrías contar algún caso curioso sobre desedación que haya llegado a tu notaría? Mira, me gustaría poder contar alguno, pero es que no he tenido ninguno así curioso. Claro, todo el mundo ha visto o ha tenido en alguna comida, bromeando con tus hijos, pues si tú eres del Barça, te desheredo, o como no estudies no sé qué carrera, te voy a desheredar, o si no vas a ver a los abuelos y tal. Yo no he tenido ningún caso de esto. Realmente, la realidad de la vida es que los casos son muy dramáticos. La gente viene con problemas muy graves y algunos no los podemos encajar en los tipos legales, salvo a través de esta vía que nos ha abierto el Tribunal Supremo de maltrato psicológico. O sea, situaciones de toxicomanía, de maltrato, de violencia paternofilial, de violencia conyugal. Es lo que, la gente no, hombre, posiblemente habrá casos, pero la gente cuando llega a una situación tal que se ve en la tesitura de desherar a un hijo o desherar a un padre, o un cónyuge normalmente ya no es el caso porque suelen ser excónyuges, son por situaciones realmente desgarradoras. Yo no me he encontrado, pero claro, en plan coloquial, pues sí, gente que puede decir, pues mira, si no me cuidas a los animales, pues no te voy a dejar nada en herencia, o si no, en fin, lo que he dicho el equipo de fútbol, o a las aficiones, o no vienes conmigo, a no sé dónde, pero no. Yo realmente no te podría decir ninguno. Más bien te podría decir todo lo contrario, casos muy tristes, muy lamentables, la verdad. Porque ya te digo, la gente no deshereda porque quiere, sino cuando no tiene más remedio. Ya dices, mi última, es lo último que puedo hacer, ya sé que yo me habré muerto, pero al menos que te quede claro que no te he querido dejar nada. Y ya no es solo un castigo económico, sino también un castigo moral, es decir, de cara a tus hermanos, que sepa todo el mundo que no te he querido dejar nada. A veces son situaciones muy límites. Es límite, o sea, la gente realmente cuando va a desheredar, pues se derrumba, porque dice, y te intenta explicar, digo, no hace falta que me explique nada, digo, si yo comprendo que cuando usted está aquí y ha hecho esto, o va a intentar hacer esto, es porque tiene motivos suficientes, no hace falta que se justifique conmigo, pero bueno. El derecho de sucesiones, creo que estaremos de acuerdo, igual que el de familia, a veces nos enfrenta a eso, a situaciones que son personalmente dramáticas. Sí, esa sería la palabra. Bueno, pues rompiendo un poco el tema, yéndonos a otra cuestión y ya para acabar, Agustín. Mi última pregunta tiene que ver con el hecho de que España es un estado de las autonomías, un estado descentralizado y hay autonomías que tienen derecho propio, sobre todo derecho privado, en concreto derecho de sucesiones. La pregunta sería, ¿se aplican las mismas normas siempre en cuanto a desheredación? Y si no es así, ¿qué criterio es el que determina que a cada persona se le apliquen unas u otras? Sí, no es tanto por el ámbito autonómico, sino por el ámbito foral, es decir, los territorios que tienen un derecho foral propio, un derecho civil propio, no coinciden con las autonomías, sino que son determinados territorios que en su día compilaron o recopilaron el derecho civil propio, que se les permite legislar, y por tanto tiene una legislación o una normativa propia en esta materia. Y efectivamente es diferente la legislación aplicable en el derecho civil común, que sería el código, a la que aplican diversas compilaciones, tanto en cuanto a las personas legitimarias, que así, por ejemplo, te diría que en Galicia son los cónyuges y descendientes, no diría los ascendientes, también en cuanto a la cuantía de la legítima, que en Cataluña, también en Baleares, quiero recordar, es una cuarta parte, además es un derecho de crédito, no hay bienes concretos, y por supuesto también en las causas de desheredación, de hecho, el Código de Cataluña recoge expresamente la falta de relación entre familiares como causa específica de desheredación, aunque conectándolo con lo que dice el Tribunal Supremo, que esto es previo porque es de 2008, exige que no sea imputable esa causa de desheredación a que pretende desheredar. El criterio que determina si se te aplica una legislación u otra es la vecindad civil, es decir, si la vecindad civil del causante, la ley nacional del causante al tiempo de su fallecimiento, esta viene determinada por la vecindad civil, que se adquiere básicamente por residencia, dos años con voluntad manifestada o diez años manifestarlo en contra, y la vecindad civil del causante es la que determina la ley que se aplica a su sucesión y por tanto las causas de desheredación que resultarían aplicables. También, solo un mero apunte, cuando se trata de sucesiones transnacionales, no solamente en España, sino que puedan afectar, bien por el ámbito personal, bien por el ámbito material, a diversos países, el reglamento sucesorio europeo, también establece una serie de criterios y permite específicamente al testador escoger entre algunas cuál es la ley que quiere que se aplique a su sucesión. Por tanto, básicamente sería eso. Sí que hay diferencias, se determina por la vecindad civil o en el ámbito internacional por la nacionalidad, o por la ley que ya hubiera escogido el causante al tiempo de su fallecimiento, al tiempo de otorgar testamento. Sí, efectivamente, porque como tú bien dices, el elemento de extranjería puede dar cada vez, efectivamente, la vida moderna no afecta a todos los extranjeros, sino solo a los que estén incluidos en el ámbito de este reglamento. Cada vez es más frecuente. Cada vez es más frecuente y plantea muchos problemas. Bueno, Agustín, yo creo que con estas reflexiones, aunque hayan sido breves, han clarificado mucho, seguro que el estudiantado habrá aprendido. Espero que sí. Y yo creo que incluso los ciudadanos que no sean especialistas en Derecho, si tienes la oportunidad de acercarse a este vídeo, saldrán con mayores conocimientos. Así que muchísimas gracias y esperamos verte pronto por aquí. Muy bien, gracias a ti. Gracias.